Hola chicos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a este vídeo en el cual quiero hablar de unas cuantas cositas Lo primero de todo es que mi novia me ha regalado una maravillosa webcam Que la verdad va a hacer que a partir de ahora pues pueda jugar 2.0 Y algunas cositas que me gustaría que me vierais un poquito la cara Vengo aquí que hace un ratito he venido de una comida familiar con toda la familia de mi pareja Y la verdad es que estos días está todo el tema muy movidito Además Youtube está flojete, la gente está con sus familias, la gente está disfrutando ahora de estos días navideños Que la verdad es muy importante estar con todos nuestros familiares y con todas las personas que nos importan Este vídeo viene principalmente dado a que quiero hablar de la situación actual del canal Lo cierto es que estoy muy contento, muy contento la verdad porque hay muchísima gente que me está siguiendo ya Somos ya casi 19.000 personas como dije ya en el vídeo de navidad Y estoy muy agradecido, simplemente quiero deciros que muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias de verdad, yo estoy muy contento, estoy muy feliz de que me elijáis De que elijáis y gastéis mucho tiempo en disfrutar con los vídeos que hago Y nada chicos, quiero presentarme personalmente para quien no me conozca, yo me llamo Andrés Me llamo Andrés, encantado, un abrazo muy fuerte para todos los que estén viendo este vídeo Y los que vengan todos a mi canal Quiero recomendaros como siempre, como siempre y comentar también un poquito Todo el tema de las series que estoy haciendo ahora mismo Sabéis que ese Vendice es lo mejor que tengo en el canal Realmente es un auténtico jugazo que yo me lo paso fantástico No jugando, me lo paso de una manera increíble Y que la verdad es que no me aburro casi nunca de jugarlo, no paro de jugarlo Y luego también quiero explotar muchísimo lo que es la vertiente multiplayer del juego Ya, por no decir... no sé exactamente cuándo Pero estad muy atentos a las redes sociales porque creo que mañana Mañana quiero jugar algo de multiplayer con todos vosotros Me gustaría muchísimo jugar con vosotros al multiplayer Porque sé que hay muchos servers y muchas pesitas que están muy bien Y me gustaría probarlo, ¿no? Me gustaría probarlo con vosotros, grabamos, voy a... todo lo que haga lo voy a grabar Y luego seguramente que lo saque y podamos... pues lo saque en el canal, ¿no? Suba al canal y todos estaréis por allí Incluso, ya que es Navidad, toda la gente que juegue conmigo, ¿vale? Voy a seleccionar... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Vamos a ver Voy a poner en las redes sociales mañana o esta noche Esta noche puede que lo ponga Un mensajito que voy a hacer una pregunta muy simple y muy fácil de responder Que es ¿Quién quiere jugar conmigo a ser un night? Las primeras... eh... 8, 8, 7, 8... No sé qué cantidad podemos jugar en un servidor, creo que el máximo es 8 Las primeras 7 personas que me respondan, sobre todo en Twitter Que no me sigan Twitter, lo tiene en la descripción Me gustaría más Twitter que Facebook, Twitter, ¿vale? Me seguís en Twitter Las primeras 7 personas que me respondan en Twitter Les pasaré mi Skype por privado, como ya he comentado Y hablaremos todos juntitos en una conversación de grupo Y nos iremos a jugar al multiplayer de Seven Dice Todo lo que pase, incluido la conversación de Skype, la grabaremos Nos divertiremos un ratito Haremos unas cuantas cosas No sé si voy a meterlo en un directo No sé, tengo que investigar el tema de los directos, chicos Porque... no sé cómo funciona aún Pero voy a intentar mirarlo Y a ver si podemos hacer un directo jugando a Seven Dice Y... y bueno chicos, así toda la gente que está atentando al canal Pues mañana viernes, que es un buen día, ¿no? A una hora que esté bien Tanto para vosotros como para mí Pues hacer un directo con todos jugando al multiplayer de Seven Dice Así que chicos, eso es lo que quiero hacer Eso es lo que quiero hacer Ese es mi objetivo, ¿no? Esta semana Que nos juntemos todos un poquito más Y no sé, que no se preocupe la gente que no llegue O que no entre dentro del... De este multiplayer Porque puede ser que si la cosa sale bien Y todo funciona bien Le dedicaré un poquito más de tiempo Y puede ser que la semana que viene Tanto la semana que viene como la otra También haga directos de Seven Dice jugando multiplayer con los suscriptores Que la verdad me gustaría mucho Seguro que me lo paso Y nos lo pasamos súper bien Todos ahí empiñan el server haciendo cositas Así que nada chicos Agradeceros muchísimo el apoyo Como siempre Si os gustan mis vídeos Dad a like, suscribíos Seguidme en Twitter Seguidme en Facebook Como tenéis toda la información en la descripción Un abrazo muy fuerte para todos Felices fiestas por supuesto Para toda la gente Como siempre Como ya dije en el otro vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!